como habías dicho que ordenamos los archivos compartidos le pones desde compartir la única manera que tenés que la única manera que podés hacerlo es desde compartidos conmigo botón derecho añadir acceso directo a drive y definís donde ejemplo el listado de precios lo tenés listado de precios no lo tenés botón derecho añadir acceso directo a drive y te pregunta dónde en mi unidad rubenstein listo ahí ya aparece en el esqueleto con el símbolo de acceso directo y si miramos en este mismo momento así súper online tu finder dentro de rubenstein ya tenemos listado de precios de compartidos conmigo le añadimos un acceso directo a mi unidad bien está sincronizando ahí están los archivos que acaban de traer ah 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 Gracias.